El presidente del Salvador, Nayib Bukele, tiene previsto visitar Honduras y Nicaragua este año en dos cumbres del SICA en junio y diciembre. Para el teólogo, Eduard Salazar afirma que será un buen mensaje para la juventud nicaragüense y que visite la nación por ser joven. Nayib Bukele es un ejemplo y un modelo a seguir en términos intergeneracionales. Es decir, es un hombre muy joven, presidente de la República de San Salvador y que pertenece a la generación del milenio, a la generación de las redes. Entonces, él para mí, el solo nombre de él, la sola idea de que él pueda estar acá es un buen mensaje para la juventud. Es decir, la juventud tiene futuro en la región de Centroamérica y para liderizar procesos económicos, procesos políticos, procesos sociales y culturales. Entonces, si él viene o en cualquier parte de la región de Centroamérica está fuera de su país, pues entonces yo pienso que hay que leer amablemente su visita, ¿verdad? Como un ejemplo a seguir, ¿verdad? De lo que puede ser un político del siglo XXI. Eso es lo primero. Lo segundo, que yo tengo la expectativa de que la realidad centroamericana está demandando un nuevo liderazgo, pero un liderazgo que pueda entender los problemas de las desigualdades que se están presentando en la región. Tenemos un primer nivel de desigualdad, que es la desigualdad climática. No todos estamos viviendo el cambio y la variabilidad climática de la misma manera. Hay gente que está mejor preparada y en mejores condiciones para enfrentar los cambios climáticos en la región y otros no. En general, las mayorías no están listas. Segundo, estamos hablando de una desigualdad en el acceso al poder. Es decir, la concentración de poder en pequeñas cúpulas, en partidos que se toman, privatizan el poder público. Y ahí tienen pues a un Bukele que representa a un joven que toma iniciativa, que sale adelante con una propuesta dentro de una sociedad que está totalmente monopolizada por pequeños grupos de poder. Salazar agrega la importancia de que dicho mandatario tiene como desafío la desigualdad tecnológica. ¿Para qué usamos la tecnología? Y en este caso, Bukele nos ha demostrado que la tecnología, las redes sociales se pueden utilizar para el bien público, para promover valores, para promover agendas colectivas, para promover agendas de interés nacional. Entonces, desde ese punto de vista, creo que la visita de Bukele a Nicaragua o en cualquier parte de la región de Centroamérica es oportuna, es cairótica, diríamos así, y hay que leerlo con mucha amabilidad. Ahora, con respecto a la relación, las relaciones exteriores, a las relaciones intrarregionales, a las relaciones entre el Estado de Nicaragua y el Estado de San Salvador, creo que es bueno porque da la oportunidad de poder dialogar sobre aquellos temas que tanto interesan a San Salvador como interesan a Nicaragua como parte del área centroamericana y de República Dominicana. Y por otro lado, también es una oportunidad para que si hay asperezas, si hay malos entendidos, si hay cosas que se deben de resolver conjuntamente, pues hay que trabajar alrededor de eso. Bukele, del partido Gana, solicitó al Congreso la autorización para visitar 12 países, permisos que fueron aprobados con 80 votos de los 84 diputados. ¡Gracias! ¡Gracias!